Veo que lo tenemos en línea, ya conectado, mano a mano, mirándonos de frente, a Vigiecaochi, que está en Italia, supongo yo. Hola, David, Hugo Grimaldi. Buen día y mucho gusto. Hola, Hugo, qué gusto verte otra vez. ¿Cómo estás? ¿Dónde estás? Estoy en Milán, en mi casa de Italia. En Milano. David, ¿y la gente en la calle ha comenzado a salir? ¿Cómo está la cuestión del día a día por allí? Y bueno, tenemos una situación muy particular acá en Italia, porque después de meses de cuarentena muy dura, en particular en el norte de Italia, porque yo estoy en Milano, en Lombardía, que fue una de las regiones donde más afectó el virus, Después de estos meses de cuarentena, obviamente con el verano, con las vacaciones, la gente tomó el libro de todos, entonces empezó a salir de su casa, a ir de joda, a vivir la movida de la noche, a vivir la movida de la playa, y entonces hay una parte de la población, en particular los jóvenes, que están tomando como si nada fuera pasado en estos meses. Y otra parte de la población que todavía vive en una cuarentena continua integral y no sale de casa y tampoco si vas a tocar la puerta, te contesta, sino pone barbijo, guantes y todas las precauciones posibles. Entonces, estamos todavía viviendo esta sociedad muy esquizofrénica. ¿Y el turismo? Y bueno, el turismo está muy afectado. No tenemos casi turismo extranjero, pero tenemos el turismo italiano, porque también los italianos están viajando por Italia. Bajó muchísimo, bajaron muchísimo los viajes de Italia hasta afuera y subieron los viajes de interno. Hay, pero, algunas personas, en particular también acá jóvenes, que están viajando por Grecia, por ejemplo, por España, por Malta, por Francia, y cuando vuelven a Italia están llevando un número alto de enfermedad. Entonces, hay números altos entre los jóvenes que vuelven a Italia desde las vacaciones. Y este es un tema muy importante, pero en las ciudades de turismo casi no hay gente en la calle. Claro. Yo te quería preguntar también, y después sí, hablamos un poquitito de la cuestión más institucional y política. Te quería preguntar por la cuestión de la vacuna, porque aquí en Buenos Aires, Argentina, de alguna manera, va a participar en la vacuna de Oxford y cuando lleguen los tiempos, las va a distribuir en América Latina. Allí en Europa, las esperanzas al respecto, me imagino que también estarán puestas hacia fines de año. Sí, bueno, hay esperanza y hay también acá convenios entre las universidades y centros de investigaciones y empresas farmacéuticas que están armando muchas cosas y en parte también algunos líos tenemos que reconocer, porque hay empresas francesas que están muy adelantadas en las investigaciones, pero firmaron un convenio exclusivo con Estados Unidos y entonces para producir vacunas y venderlas primariamente a Estados Unidos. Y hay otras empresas y otros centros de investigación de las universidades de Europa que están intentando armar un conjunto, una joint venture para desarrollar una vacuna europea. Y, por ejemplo, hay también centros de estudio italianos que están en convenio con Inglaterra, con Alemania para producir. Y después ustedes escucharon la noticia de Rusia que parece que patentó la primera vacuna en contra del COVID y también esto es un tema muy particular acá en Europa, porque Rusia, bueno, está acá cerca, pero no tiene buena relación con los gobiernos de la Unión Europea. Y entonces el presidente Putin declaró que ellos patentaron esta vacuna, pero todos los gobiernos de la Unión Europea y las mismas instituciones de la Unión Europea no creyeron a esta declaración y esperan poder leer las actas científicas de este producto que patentaron los rusos. Entonces es muy complicada la situación acá. David, vos sabés que el argentino tiene un amor muy metido adentro por el Estado, pero hoy por hoy el Estado parece que le está dejando al sector privado un montón de campo. El tema de la vacuna es netamente del sector privado y desde el gobierno se apela al individualismo de las personas para que se cuiden, etcétera, etcétera. ¿Ese mismo tironeo ideológico se da allí en Italia? Sí, sí, se da igual. Bueno, no por nada somos hermanos o parientes muy cercanos a los argentinos y italianos. Y bueno, acá también estamos viviendo esta contraposición muy fuerte entre un Estado que intenta cuidar a los ciudadanos y entonces te pone estos decretos que cada mes salen y te pone precauciones, barbijo, guantes, distancia social, etcétera, etcétera, etcétera. Y alguno que dice, por suerte hay este Estado papá, este Estado padre que me cuida y me ayuda. Y de otra parte hay algunos que están revoltándose diciendo, no, yo no aguanto más este Estado, es casi un dictador que me obliga a hacer estas cosas. Entonces estamos viviendo también nosotros esta laceración, este corte muy fuerte entre la sociedad. ¿En toda Europa se da igual? Y bueno, no, en el norte de Europa es muy distinto. En el norte de Europa obviamente son países donde el Estado es un Estado social, pero mucho más blando. Entonces hay países, por ejemplo Suecia, donde tampoco la cuarentena fue, nunca fue una cuarentena fuerte. Nunca te obligaron a quedarte en tu casa. Nunca cerraron algunos negocios, algunas actividades así y intentaron vivir el día a día. Acá usted tiene que pensar que cerramos los colegios en la primera semana de marzo. Entonces a partir de la primera semana de marzo, colegios desde el jardín de infancia hasta la universidad cerraron. Y muchos negocios, muchos talleres, muchas empresas cerraron. Y todavía no pudimos retomar nuestra vida ordinaria. Yo te quería preguntar por la situación económica ahora, pero puntualmente en Italia, que es un país que en general venía un poco a los tumbos respecto al resto de Europa. Después hablamos de la Argentina, que estamos verdaderamente complicados. Pero Italia en este momento, económicamente, digo ya, ha vuelto a ponerse en marcha. Bueno, hay muchas empresas que abrieron, reabrieron. La economía todavía no está marchando bien. Esto tenemos que reconocerlo. Hay muchas empresas que cerraron, hay muchas personas que perdieron el trabajo. Muchas personas que están, acá se llama Casa Integraciones. Es una caja que está por la mitad, más o menos, paga por el empresario, por la otra mitad para el gobierno, que ayuda a los trabajadores que no pueden trabajar todo el tiempo. Y este sistema, casi como un plan, decimos así, como los planes de Argentina, es un sistema que existe hace años en Italia, pero funciona muy bien por las grandes empresas. El tema es que el 95% de las empresas italianas son pequeñas y medianas. Entonces, el acceso a este tipo de plan es muy difícil para la pequeña y mediana empresa. Entonces, hay la mayoría de trabajadores que no pudieron trabajar y no recibieron tampoco este plan de ayuda. Y esto es un tema importante. Y después hay las pequeñas actividades de barrio, las tiendas, los bares, los restaurantes, la carnicería de la esquina. Todas las actividades que perdieron un montón de actividad y que perdieron facturado. Y esto es muy difícil para recuperar. Entonces, ¿qué pasa? Pasa que, entre junio y julio, los gobiernos de la Unión Europea se encontraron un acuerdo para armar un plan de ayuda a todos los países de la Unión, y en particular a los países más afectados. Y entre estos países, obviamente, Italia es el primer país. Entonces, ahora tenemos que esperar al final de año que tendrían... Utilizo el condicional porque todavía no sabemos cuándo y cómo. Tendría que llegar como 2.000 millones de euros para ayudar al sistema económico italiano desde la Unión Europea. Y esto tendría que ayudar a levantar la situación y a retomar la vida económica. Pero los analistas económicos dicen que a partir de septiembre-octubre vamos a ver los verdaderos resultados pesados de la situación económica. Esto es verdad. David, bueno, acá no tenemos una Unión Europea que nos ayude y además Argentina la venía muy mal. Pero hubo un cambio de gobierno y no solamente eso, sino también un cambio ideológico bastante fuerte. Y a su vez, dentro de la coalición gobernante, vos sabés que hay posturas divergentes. Algunas más autoritarias, otras más tiradas hacia la izquierda, otras más hacia el populismo. El presidente ahí navega dentro de su coalición. ¿Cómo lo estás observando desde afuera? Y bueno, nosotros... Después, bueno, vos tenés que saber que... Bueno, mi señora es argentina, entonces yo tengo la mitad de mi familia allá en Argentina. Entonces, cada día yo recibo noticias no solo por los medios, pero también directamente por mis familiares allá. Y bueno, lo que percibo es que la situación es muy particular. Y porque lo que vos dijiste, también la posición del gobierno de Argentina es una posición muy difícil. Esto tenemos que reconocerlo. Cualquier gobierno se encontró en esta pandemia en una situación que nunca hubiera podido imaginar para armar medidas de reacción rápida a esta situación. Y la situación de Argentina es una situación que ya venía de una situación difícil y en este momento es mucho más difícil. Lo que percibo acá es que todavía se intentó guardar la situación, guardar la salud de los ciudadanos, guardar la situación económica sin tener el coraje, sin tener el corazón para tomar medidas fuertes. Esto me parece que es lo que pasó en Argentina. Nadie tuvo la fuerza, nadie tuvo la posibilidad de tomar medidas para intentar reparar la situación como era, para cuidar a los ciudadanos y para ayudar a la economía. Yo lo que percibo y lo que me cuentan es que la situación que ya salía mal económicamente está yendo peor en estos momentos. Y no veo en este momento la posibilidad de, no veo un plan de salida. Como vos dijiste, Italia tiene la Unión Europea, entonces armamos junto a los socios de esta Unión un plan de salida por los próximos años. Argentina en este momento es sola, lamentablemente. Los gobernantes son solos, lamentablemente. Y en este momento no tienen la capacidad de mirar a largo plazo, ni a largo ni a mediano plazo. Además, están gobernando el día a día. Y esto, lo lamento, puede ser muy peligroso por Argentina. Claro, yo te quería agregar que además él tenía el lastre de la deuda que aparentemente se están causando. Pero a partir de allí hay que formular ese plan que vos estabas marcando. Cierto, cierto. Y por eso que, bueno, vos sabés que yo me ocupo de relaciones internacionales. Entonces, también por eso que yo pensaba que también la herramienta de la deuda, entonces la relación que Argentina tenía con el FMI y con los países que tienen estos derechos, decimos así, de retomar la deuda, podría ser una herramienta más en las manos de la cancillería, en las manos de los gobernantes. Porque en este momento de pandemia global, la cosa que tendrían que tomar los gobernantes es de verdad. Hoy tomar la posición que tienen los deudores y llamar a una cita alrededor de una mesa los países que tienen estos derechos en contra de los deudores. Es decir, señores, estamos en el mismo barco. ¿Qué queremos hacer? Ustedes pueden matar el país y matarnos o armar junto un plan de salida. Esto, lamentablemente, Argentina no lo hizo. Repito, es muy difícil por la historia que tiene Argentina con sus deudas de todos los años pasados. Pero podría ser una oportunidad. Y también por eso que yo digo, el tema, la historia de la vacuna, esta alianza entre Argentina, México y Reino Unido para desarrollar la vacuna. Esto para mí es de verdad algo de emblemático. Porque sabemos que, bueno, así parece, no entraron los gobiernos de los tres países. Entonces fue todo un trato privado. Pero esto es emblemático. ¿Por qué? Porque esto demuestra que cuando los países como Argentina y México se ponen de acuerdo y encuentran cómo trabajar juntos, luego de un trato pueden ser muy exitosos. Bueno, yo soy optimista en eso y desde hace siempre soy un partner, un hincha de la relación amistosa entre Argentina y México. Entonces, yo siempre dije que estos dos países tendrían que juntarse para armar el desarrollo del subcontinente latinoamericano. Y en este caso, espero que de verdad pueda ser un ejemplo de trabajo exitoso. Argentina, México y mira, también con Reino Unido, que podría ser un tercero raro, pero Argentina y México tienen que juntarse. Creo que la idea del presidente y de López Obrador va por ese lado. Pero bueno, por ahí será para cuando se salga de toda esta historia. David, te agradezco de todo corazón, sobre todo haber tenido esta charla así cara a cara. La vamos a seguir en cualquier momento. Bueno, cuando vengas por la Argentina, cuando se pueda. Esperemos poder tomar una copa aquí. Bueno, muchísimas gracias Hugo y saludos a todos. Gracias. Chau, pero muy amable. David Ecaochi, que es analista internacional, un hombre que varias veces estuvo en nuestro programa y lo hemos tenido ahí con cámara hoy. Desde la ciudad de Milán.